Bueno, tenemos un tenor peruano que ha ganado un gran premio, ¿no es cierto? Iván Ayón Rivas, nació en Piura en 1993, se llevó el máximo premio en el concurso de canto Operalia 2021, que se llevó a cabo entre el 18 y el 24 de octubre en el histórico Teatro Bolsoy de Moscú, Rusia. Ahí lo estamos escuchando. Jesús dice que él canta igualito en la ducha. ¡Qué lindo, ¿eh? Jesús canta igualito, pero canta bingo. ¡Ven, diez! ¡Qué lindo! ¡Qué buena voz! ¡Qué impresionante, ¿no? Jesús dice que es liviano, que tiene el registro Juan Diego Flores. Impresionante la voz. No tengo yo mucha cultura lírica, pero me gusta. Pero es, sí, es impresionante. Me genera mucha sensibilidad. En buena hora, en buena hora, y en buena hora que pueda de alguna forma motivar a otros chicos peruanos, del sí se puede, ¿no? Del que si te esfuerzas, si la haces, si la persigues, si lo tienes, si tienes el talento, lo puedes hacer, y si no tienes todo el talento, puedes también trabajar. A mí me gusta mucho ese discurso del esfuerzo personal, pero me gusta más el discurso del Estado comprometiéndose a buscar esos talentos. Pero si hubiese, ¿no? Sí, porque la verdad es que hay muchísima gente navegando, bregando y luchando con su esfuerzo y su talento que se queda frustrado el resto de su vida. Si tuviéramos un Estado promotor de talentos en todo, en lírica, en poesía, en música, en deporte, en lo que fuere, y un Estado más promotor de que esos talentos se rescaten y no se pierdan, y que esos talentos no pasen por una universidad queriendo estudiar en alguna ingeniería, pasando por las matemáticas que no entienden, y más bien las pones a cantar, y por supuesto puedes repetir al Perú entero, y quizás ser uno de los mejores del mundo, los esfuerzos individuales van a ser muy importantes, pero siempre probablemente algunos vayan a quedar... Y lo vemos no solamente en este tipo de arte, sino lo vemos también en el deporte, ¿no? ¿Cuántos deportistas peruanos pueden llegar a su meta solamente por su esfuerzo personal, no? Pero si es que tuviesen un verdadero esfuerzo también del gobierno, sería completamente diferente, ¿no? Bueno, tenemos información acá. Iván el Grande. Iván el Grande, le da... A ver, pásame, quiero ver el rostro de este... Tiene 28 años. ¿28 años? Bien joven. Sí, tiene solamente 28 años. Ah, es un joven. Uy, qué lindo. Es chivolo. Qué extraordinario. Es chivolo. Y ha logrado, ha logrado... Iván Ayón Rivas. Celebra, además, mientras se acerca su debut en la escala de Milán. Probablemente la sala más importante de Europa. Qué lindo. Saludos y me imagino qué padre, qué madre y qué familia tan orgullosa. Sí, no, qué tal orgullo. Pero qué tal orgullo para piuras. Ya los peruanos sentimos orgullo, los piuranos deben sentir más, ¿no? Es cierto.